Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del boulevard Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo soldar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el repique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi gente caliente se puso a corear Mamá, mamá, mamá quiere mamá Mamá, mamá quiere Yo soy la rumba del mundo elegante del callejón del boulevard A mí, a mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Mamá, 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 mamá quiere mamá Y avísale a todo mi boche la rumba llegó Avisa, rumba, ya viene Mamá, mamá, mamá quiere mamá La rumba, señores, soy yo Y avísale a todo mi boche la rumba 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo soy la ruta, amigo ¿Y cómo está usted? ¡Papá, qué, mamá! Con esta me despido Mañana lo veré ¡Papá, qué, mamá! ¡Otra vez! ¡Papá! 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 ¡Papá!